Bueno, entonces en esta tarde, Dina, estamos bien felices y contentos de que Abeus H2O, ¿sabe qué es H2O? Sí, agua, 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 H2O No sé por qué le llaman eso, por qué le dicen así Es que es de la tabla periódica, de la tabla periódica Hay aproximadamente el hierro, es de la tabla periódica, el oro Por ahí los mira El uranio, el plutonio, el uranio con que hay en la bomba atómica, Dina ¿Y el plutonio? También Los termómetros Los termómetros de aquí, de la... Ajá Y tantos elementos químicos que, mire, yo era tan inteligente que todos me los aprendí Toda la tabla periódica Sí, toda la tabla periódica Descifrarla, pues, porque tienen su nombre y se definen tal, tal y tal número Ajá ¿No te lo aprendiste? No Dina, ¿y por dónde se fue? Ahí voy, don Moby Es que les quería preguntar yo a ustedes tres que los tengo aquí Estoy cachando un poquito de agua, Moby, pero estoy aquí Pero quiero preguntarles a ustedes tres y quiero que me den la opinión Así tranquilamente Si ustedes tuvieran que invertir Ajá ¿Cuál sería la inversión que ustedes harían? Invertir en cosas... Invertir Vale, les voy a poner un ejemplo, pues, les voy a poner un ejemplo Sí, porque todo maestro pone ejemplo Porque ustedes, ustedes están en un país extranjero y quieren regresar a su país de origen Y traen de todo para invertir, pero bueno, yo en lo personal, en lo personal yo voy a invertir primero en salud Cuidarme Va, porque si no tenés salud, puedes comprar un montón de casas, así como aquí, mira Ay, ay, entonces Primero cuidarme a mí mismo comiendo, sabiendo lo que come Por favor, una persona allí si me puede ayudar A mejorar mi alimentación No tire la pedrada No, pero lo que yo le quiero decir es esto Que quizás el ser humano en lo menos que piensa es invertir en la salud No, pero vamos a suponer que primero van a invertir en la salud Va Y lo segundo, va, es que venís de allá Tienes que, querés invertir ya en tu país Venís del, o te sacaste la lotería y querés invertir, va, como quieras O estás ganando un buen dinero, una buena pasta, como dicen los españoles Y querés invertir O fuiste a la cañera y ganaste bastante extra dinero y querés invertir No, pero vaya No, vaya, entonces, ¿en qué invirtieras vos, Ingrid? Va, ya estás invirtiendo en la salud, es lo que dije yo También en la salud En casas Ahí está, ahí está Ahí me detengo ya, ahí me detengo ya Yo hice así, primero en la salud y luego en las cosas materiales No, pero tenés que decir porque Porque mirate que todo el mundo está comprando casas, no va a ser buen negocio Ajá, tenés que Tenés que ver el mercado Pero bueno, ya dijiste en casa, ahí quedémonos Vaya Vaya, Riven, entonces vos qué le aumentarías, de inversión Yo a mí me gustaría invertir, este, en comprar Bueno, a mí me gustaría aprender a armar carros, desarmarlos y arreglarlos Ajá Motores, de eso trabaja él ¿Entonces te invirtirías en, cómo llamaría eso? Eh, en, en armar ¿Armar y desarmar? No, él compra desarmado Ajá, ajá, ajá Como por decir, comprar carros chocados Pero él compra las piezas y armarlos Ajá Y revenderlos Ajá, ¿en otra cosa? No, no, uno por uno Dele chance Ajá, uno por uno Ajá, bueno, y ahora a mí Ajá A esta edad de mi vida, ¿en qué inviertería yo? A esta edad de mi vida No, no, no vale la edad Ah, vaya Viene a invertir Ah, invertir Algunos vienen retirados y algunos tienen que invertir Ah, bueno Porque el dinero Yo vivo ahorita y quiero invertir Ajá Eh, yo invertiría, quiero ver Ay, Dios mío, está difícil Y a un hermano lejano le diría a usted Que invierta en qué, Dina, un hermano lejano Ah, vaya, a un hermano lejano le diría en que invierta en bienes y raíces Va, ya, quedémoslo ahí Bienes y raíces Ajá Pueden ser terrenos sin casa Ajá Pueden ser fincas Ajá, puede ser casa Pero inversión es inversión Inversión es inversión, ajá Ajá Porque Comprar casa Si yo voy a bienes y raíces Yo compraría una casa, la comprara, qué sé yo, en 150 dólares Pero 150 centavos de dólar No 150 mil Ajá No, 150 No, 150 No, 150 1.50 de dólar para venderla en En 3 dólares No, va, está bien su ejemplo, Dina Cajita de 150 mil Vale, entonces, Ingrid, ¿vos vamos a seguir invirtiendo? Vale ¿Ya invirtié en...? ¿Cómo es? ¿Ya invirtiste? Ya invirtiste en casa y en salud Vale, ahorita yo lo que yo pensaría era comprar un terreno, hacer locales y ser una profesional para alquilar los locales a los que meten los locales? Vale, para los hermanos lejanos Ah, pues está bueno, es porque ahí está una locura haciendo locales toda la gente, a ver cómo vamos a salir Y todo el mundo lo está alquilándolos a 300, Ingrid Ajá Un localito, un localito como de 3 por 4 y ya 300 dólares por el local Vale, sí, sí Vale, entonces vos estás en el rubro de carros Ahora tener un terreno y tener... ¿Cuál sería el siguiente? Yo diría que lo que haría es hacer como un restaurante Pero a mí me gustaría tener un restaurante bien bonito como uno que está en Carasunce, que fuimos un día ¿Un restaurante? Ajá La Michel La Michel ¿Dónde venden tacos? ¿Dónde venden tacos? Ajá, donde venden tacos Mejor que ese Ajá, mejor que ese Así tenerlo bien verdecito como había una pared como... Bueno, ahí tienes toda la parte de allá para hacer el restaurante en el mero río En el restaurante río, aquí pone lo verde río y para allá ve las mesas y ahí está listo No, hay quienes ya... Chepe Aleta en el río tiene... ¿En el río tiene su restaurante? En el río En el río En el río En el río, me dijo que en el invierno te furula, no te va a llegar el verano No, es que tiene que ir en el verano Ah, bueno, ah, pues entonces hay restaurante de verano, no de invierno En invierno no cierras Y las mesas Bueno, entonces sigamos invirtiendo Bueno, yo si viniera a invertir, invertiría en un hotel ¿Hotel? En el hotel Lule, hotel Yo, y si fuera así como una invertidora bien, bien de esas que... Pistudita Invirtiera fuera a los lugares remotos como los caceríos cantones Y pusiera un hotel aquí, un hotel por allá y así porque uno que uno que quiere viajar, por ejemplo, de San Miguel o de su luta No, y ahora que está de moda El Salvador Ajá, entonces hay que tener un hotelito Entonces, hermanos lejanos Ajá, quieren hospedarse Ajá Ahora bien, ahora que yo veo un montón de hermanos lejanos También quedarían bien una gasolinera Ajá Con, espérame aquí no hay gasolinera Con taller de mecánica profesional Aquí no hay gasolinera con restaurantes Ajá No hay gasolinera que adentro, que adentro este... Tenga como área, área de picnic Ajá, ajá Ajá Y vos, ¿qué invertiría? Pregúnteme Eso Y don Mauri, ¿en qué invertiría usted si tuviera la opción de invertir? Ajá, turística Ajá Un excelente guía turística Ajá Ajá Mire, 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 dinayor, invertiría y le apostaría al guía turística Ajá No sé, Mauri Yo, yo invertiría en el asunto de guía turística Yo invertiría en, 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 en publicidad Ajá Me gustaría ser Publicitario, publicitario Publicista Andante publicista Ajá Ajá Y me gustaría tener cabañas para rentar en las montañas Ajá En las praveras Entonces quiere decir que en dos, otros cuatro juntos Seríamos una buena, un buen empuje en nuestro país Pero es una empresa Hagamos una empresa de guía turística Pero primero, que sea bien claro, ¿verdad? Ajá Primero hay que invertir en los propios mismos, en la salud Sí En el sector, etcétera Sí, porque, mire, ¿de qué sirve que usted invierta en guía turística y cada vez que vayan de aguantando hambre? No, hombre, se va a, se va a echar el cuerpecito antes Enfermedades, gastritis, no sé qué, nomás, anemias Úlceras Úlceras De todo Pero la cosa es que todos investimos Ajá, todos invertimos ¿Y cómo no te quedaste sin invertir los millones que tenemos? Don Mauri, dicen, o no sé No, eso no Ah, vaya, bueno, ah, bueno Ajá ¿Veis de la agua? Ah, pues sí Ah, pues sí No, yo Somos buenos invertidores, don Mauri Ajá O sea que no hemos comido, quizás No, decía mi abuelita Decía mi abuelita y mi mamá Que estos quizás frijoles blancos han comido Porque le ha hecho daño Porque los frijoles blancos, si se ha fijado, son escasos de comer aquí en El Salvador No los come uno vacía a diario Y decía, quizás los frijoles blancos les dañan Porque estamos soñando A propósito Aquí en esta área, aquí donde vivimos nosotros No hay carretería No hay una clínica de doctor Ajá No hay una sala de belleza Ajá No hay restaurante Bueno, restaurantes ¿Comedores hay? No hay una farmacia Ajá No hay una farmacia Ajá Sí, le falta Una gasolinera Fuera perfecto Más comedores Más restaurantes Aquí Aquí Ah, vaya Bueno, yo pensé que sí, Maury Es cierto Usted es buena Pues sí, gasolinera No recomendamos aquí Aquí No, usted Estamos hablando como inversión en el país Sino que aquí lo va a venir a hacer Porque yo dije que yo quería hacer Invertir en un hotel En hoteles Pero en diferentes partes del Salvador En lugares así como caseríos cercanos No dije yo que aquí, aquí, aquí Ah, usted ha sido, Maury Aquí tenemos la casa Aquí por bien vino Queremos hotel Ya invertimos Ya invertimos Así que vamos con nosotros Somos los cuatro Invertidores de la delicia Uh, uh Y a Huachapán Vayan a comer Vayan a comer Ja, ja, ja